¡Bueno, chicos! ¡Pues ya son las 7! ¡Por fin, día de calidad! ¡Ha mamado Neymar! ¡Ha mamado a Neymar! Me da pena por Neymar, la verdad. Me da pena por Neymar por Brasil. Pero no me da pena por Richarlison. ¡Qué mal me cae Richarlison! Gente, me alegro mucho por Luka Modric. 37 años y sigue dando cátedra a este hombre, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Nuevo evento, gente! ¡Le hago él al delantero en vez de Joao, ¿eh? ¡Tenemos a Pedri militao! ¡Me cago en la puta! ¡Qué militao, chaval! Cuartos. La World Cup se pone interesante para celebrar el inicio de los cuartos. Aquí tienes sobra de nación de cuartos que contiene 4 de oro únicos. Uno asegurado, 83 o más. Y luego 3... ¡Uy, uy, uy! Y este regalito, ¿eh? Y este regalito. Oye, de no haber contenido a hoy, ¿va a volver el icono hoy? ¿Ahora nos dan esto? ¿El equipo es una pasada? Joder, parece que se van a poner por fin las pilas, gente. ¡Vámonos! Bueno, se van a poner las pilas por fin, coño. Así de a gusto. Vamos a ver el equipo completo, gente. Bien, eh, ahí. Bien, coño, bien. Sobre gratis y todo. O sea, sobre gratis y todo. Bien, coño, bien. Vamos a ver si sale el equipo aquí. Aquí está. Daniel James. Tiro Kerr. Uy, ese Kerr para la Premier, ¿eh? Uf, qué pinta, chaval. El Kerr ese se acaba de fumigar los que se hicieron a la que. Kamavinga. Aunque, bueno, aquí era gratis, ¿eh? Damsgaard. Cubo. Mira, para la liga, ¿eh? Ojo, Cubo. Reina, Gendushi, Koundé. Uf, Koundé Militao, chaval. Y Hakimi. Madre mía, qué pedazo de evento, chaval. Un Bellingham rotísimo. Y a ver el equipo 2, ¿eh? Fenómenos de la FIFA World Cup. Por fin un evento bueno, ¿eh? A coño. Así de a gusto, joder. No la mierda de las cartas moradas ni la mierda de las otras cartas. Bueno, bien. Esto es un Future Star anticipado, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Vamos a ver qué nos meten en objetivos. Tenemos a Jonathan David. Hostias. Con su 3 y 5. Lo malo era 3 de skills. Pero 5 de pierna mala. Esto es un mini butragueño, ¿eh? Ah, lo malo que no tiene agilidad, ¿eh? No le han subido mucha agilidad. 83, pero bueno. Es rápido, tiene buen tiro. Decente, gente. Para el League 1 es decente. Pero bueno, sí. Podrían habernos dado un David algo mejorado, ¿eh? Por cierto, también hay iconos nuevos. Y los iconos nuevos no los han puesto. No han puesto los iconos, ¿no? Bueno, vamos a mirar ahora en objetivos. Igual no vienen hasta el lunes, ¿no? Pero deberían haber venido hoy los iconos, ¿no? Ah, mira, aquí están. Garrincha, Mataus, Dalglish. Y no salen aquí en nuevos artículos. Ah, claro. Igual era la segunda pestaña, ¿eh? Espérate que igual está aquí. Aquí está. Garrincha. Madre mía, qué Mataus. Vaya animal de stats Mataus, ¿eh? Kenny Dalglish con los 5 de pierna mala. ¡Ay, Cannavaro! No han puesto el Cannavaro de 80 o más de ritmo, tío. Cannavaro con 80 o más de ritmo era súper meta, ¿eh? Como lo son ahora, pues, el Moore que habían sacado. O sea, ¿cómo puede ser que hayan sacado un Cannavaro más lento que Bobby Moore del Mundial? O sea, menudo chiste, pero bueno. Zucker, Lineker y Haji. De locos, ¿eh? De hecho, ¿habrán mejorado skills y pierna mala a estas cartas, gente del Mundial? Vamos a mirar. Bueno, vamos a mirar primero SBCs también. Vamos a mirar también SBCs. Pero oye, muy buen evento, joder. Ha sido a gusto, tío. Tenemos algo aquí. ¡Frimpón! ¡Hostia, me viene como locos para mi equipo! Me viene de locos para mi equipo, gente. Para dar química al... Al Davis. ¡Hostia, frimpón, eh! El pingpón. 97 de agilidad. Y por fin buena defensa. Pimpón, 87 de robos. Vaya lateral derecho, ¿eh? Madre mía, es que animal. 98 de relación, 95 de velocidad. Vaya animal. ¿Cuánto piden por el frimpón? 8, 4, 5. Vale, frimpón me lo voy a hacer 100%. Para mi equipo me viene de locos. Imagino, aquí en favoritos tendré el icono. Oye, ¿y el icono? Todo esto acaba de renovar. ¿Y el icono? Ah, vale, me había asustado. Lo tenía en favoritos. Vale, vale. ¿Significa que le han cambiado? No, piden lo mismo. 8, 3, 8, 5, 8, 7. Vale, vale, vale. El icono obviamente también lo vamos a hacer. Uy, vaya calidad se viene hoy, ¿eh? Y va a ver recargada si meten buenos sobres, ¿eh? También. ¿Tenemos algo decente por aquí? Ah, mira, el sobre gratis que nos han dado. Vamos a abrirlo ahora, el sobre gratis. Ah, no tenemos nada bueno. No, hombre, no. Con todo lo que daban, tío. Con todo lo que daban un angelino. Bastante F, ¿eh? Bastante F. Sobres de 100k, ¿eh, gente? Se viene recarguita, ¿eh? Se viene recarguita. Además, así sacamos medias también, gente. Pues nada, vamos a hacer recargada rápida y nos abrimos la ronda. Darme un segundo, gente. Voy a hacer recarguita de... 12k y va points. Un segundo, chicos. Pongo mi contraseña. Estamos. Cuando saca un evento que mola, pues me motiva y sí que hay recargada, coño. Creo que he puesto mal la contraseña, ¿no? Ah, no, la he puesto bien. A ver si hoy vuelve la cuenta Game Changer, ¿eh? Estaría guay, gente. Llevamos desde antes del Black Friday sin que venga la cuenta Game Changer. O sea, llevamos mucho tiempo ya, ¿eh? Sin suerte. Podría volver hoy. Ojalá. Bueno, a ver, el Puskas no estuvo mal, ¿eh? Ninguno asegurado. Bueno, así sacamos medias, gente. Vamos a abrir a ver si nos toca una de las nuevas y hacemos el icono. Primer sobre de 100k, te aseguro 84, ¿no? Pues toma 84, ¿no? Ahí está. Joder, vaya mierda, ¿eh? Vaya mierda. No, no salen solo equipos de cuartos de final, Biel. Si está Japón también, cabrón. Bueno, no, Japón sí que estaba en cuartos, ¿no? Japón sí que estaba. Pero no, España sí que llegó a cuartos también. Estaba Japón y estaba España también. Claro, España estaba en cuartos, lo que no estás en semis. Me da mucha pereza cada vez que abro un sobre esta mierda, ¿eh, tíos? Qué pereza me da las cartas rojas cada vez que abres un puto sobre ya, ¿eh? Que sí, que me alegro, que sí. Las cartas rojitas. ¡Wow, wow! Qué ilusión. Que sí, que me mueve. Octavos. Eso, octavos. No cuartos. Eso, eso. Octavos, octavos. Octavos, no cuartos. Ya se me van hasta las fases de la cabeza, gente. Se me van hasta las fases de la cabeza. Let's go. Fran, para ya con el hateo. Timeout, por tontito. ¡Hala! Oh, de un 85, pero ¿y esta mierda de sobres? Vaya truñazo, ¿eh? A ver ahora en el icono. Pues la cuenta de Gainshanger parece ser que no va a volver, ¿eh? Por cierto, otro día más sin swaps, gente, ¿eh? Yo esperaba que hoy por lo menos pusieran alguno más de los 8 que quedan, pero no se sabe nada, ¿eh? No sabemos absolutamente nada de los 8 que quedan, gente. Yo me lo esperaba hoy con un nuevo evento, pero vacío, ¿eh? A ver si el lunes así. Todo esto a la verga. Y nos queda el icono, chicos. Venga, va. Al menos cada sobre de estos vale 20 pavos. No me jodas, tío. Pero, ¿qué basura es esta? Ni una carta especial, ¿no existen o qué? ¿Y ahora me dan un 85 otra vez? No, no voy a meter más recargadas más, gente, ¿eh? No vuelve la cuenta buena, no hay más recargadas. No vuelvo a tener más suerte en sobres, no hay más recargadas nunca más. Igual hasta me viene bien, ¿eh? Para no meterle más pasta, gente, no hay recargadas más. Aunque lo necesito para los totis va a haber, porque para hacer contenido... Pero es una vergüenza estos sobres, tíos. Es una vergüenza. ¿Qué es esto, cabrón? Cada sobre vale 20 euros, tío. Es una puta vergüenza, cabrón. Y qué pereza los sobres, los rojitos estos, ¿eh? Madre de la monedas, qué pereza. Me acaba de atar. Si pudiera elegir que no me salieran a mí cartas rojas de estas, en los sobres lo elegiría, ¿eh? Porque tremendo texto, cabrón. Para arriba. Pero bueno, en el icono de hoy puede volver la suerte. Firmo que me toque un Nazario medio. O que ahora hay quien, ¿no? Si luego en estos sobres no me sale nada. ¡Carta de evento! ¿Quién era la alemana? ¡Kerer! Bueno, decente, ¿eh? ¿Kerer? 84 de ritmo. Bueno, sí que existen, gente. Parece ser que sí que existen las cartas de este evento. Hombre, menos mal. Tiros caras. 80 de agilidad. ¿Y este bestia? ¿Y este pedazo de bestia, chaval? Lo probaremos, ¿eh? Lo probaremos, ¿eh? Ya, palmerita, yo creo que todo es, ¿eh? 5 de pierna mala, chaval. ¿Les han subido todos skills su pierna mala? Vamos a mirarlos ahora, ¿eh? Vamos a mirarlos ahora después del icono, ¿eh? O sea que les han subido pierna mala y skills. Vaya animal. 5 de pierna mala ese, tío. Vaya pedazo de animal. ¡Calo! Y nada, vamos a coger esto rápido. Es que qué pereza, tío. Esto te tarda... Hace que tardes 10 horas más en abrir un puto sobre. Las tandas tardan mucho más ahora por culpa de estas mierdas, tío. A ver, sí. Ni que hubieran dado lo bueno, eh, Richard, cabrón. Si hubieran dado, yo qué sé. El Militao, Koundé. Uno tocho. Pero este es de los peores. Algunos que se os va a la olla, ¿eh? Con las pelis. ¡Venga, va! ¡Dame otro! Nada, no va a haber otro, ¿eh? Bueno, por lo menos ya un caminante, menos mal. Primer caminante, ¿eh? Después de no sé cuánta pasta. Es que... Bueno, otro caminante, eran dos. ¡Qué pereza los rojitos! Dos años aquí. Pero bueno, de lo malo son medias para hacernos ahora nuestro iconardo, ¿eh? Nuestro iconardo, a ver qué nos sale, gente. A ver, si me toca hoy un icono de mierda lo puedo entender. Porque venimos de un Puskas, que Puskas es gol. Lo estoy probando en este FUT Champions, es muy bueno el Puskas. La verdad, mete todo lo que tira ese Puskas. Es una barbaridad. Pedri le han sacado con 5 B-Skills. O sea, les han subido a todos. Y le ha dado 5 B-Skills también. ¿En serio? Locura, ¿no? Vale, tú para arriba, tú para abajo. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuántos sobres nos quedan, va? Uno. Venga, va. Último sobre. 100 pavos para una mierda de central. Ya me jodería, ¿eh? No hagáis esto en casa, siempre os lo digo. No le metáis pasta nunca, no merece la pena. Mira. Todo 85 es de mierda. Nada. No me sirve ni para medias para hacerme el icono. Voy a tener que pagar para hacer el icono todavía. Qué barbaridad, gente. O sea, no compréis sobre porque luego mirad lo que pasa. Es una estafa, chicos. No lo hagáis. No lo hagáis, gente. Bueno, vamos a por el icono ahora que se viene bien rico, papá. Vamos a por el icono, ¿eh? Entonces, con 5 B-Skills. Si le han puesto aliado 5 B-Skills es una locura de carta. Una locura increíble, ¿eh? Eso va a ser una locura brutal. Vale. Y el último. Subimos a Ricardo Pereira y al carrer. ¡Vámonos! ¡Rodad tu icono, mi gente! ¡Rodad tu icono! Let's go. ¡Vámonos! Pero antes, vamos a mirar rápidamente. Estas cartas salen ya, ¿no? Aquí. Le hao 5 B-Skills. ¡Vaya animal! Sigue faltándole, eso sí. Ya sabéis que estas cartas no mejoran, ¿vale? Se quedan así. Sigue haciéndole un poco de falta de agilidad y demás. Pero con ese ritmo, ese tiro y 5 B-Skills, vaya animal. Bellingham 4 y 4. O sea, Bellingham no le ha puesto ni 5 B-Skills ni 5 de pierna mala, ¿eh? Pedri 5 B-Skills. ¡Vaya sexo este Pedri, eh! ¡Qué barbaridad de carta! Lautaro también 4 y 4. ¿Quién más? Militao no le ha subido Skills ni pierna mala, pero vaya carta que se han sacado aquí de Militao. ¡De 88, chaval! De los mejores tendrás del juego ahora mismo este Militao, ¿eh? Vaya animal. Granit saca 4 y 4. Camavinga 4 y 3. ¡Buah! 90 de agilidad Camavinga. ¡Y vaya defensa! Lo único que no tiene Camavinga es tiro, ¿eh? Pero bueno, decente este Camavinga. ¡Hakimi ya! 4 y 4 Hakimi. ¿Hakimi no tenía ya 4 y 4? ¿O les han subido? Es que Hakimi no me acuerdo si tenía 4 o 3, ¿eh? Pero bueno, animal de carta, ¿eh? ¡Atacé Cubo! ¡Wow! Hubiera molado que a Atacé Cubo le hubieran calcado 5 B-Skills. O sea, ataque 99 de agilidad a Cubo. Muy mal tiro. La verdad que es muy normalito Cubo, ¿eh? Muy normalito. Saca era 3 y 3. Ah, vale. Saca le subieron 3 y 3 a 4 y 4. Vale. Frimpón. Y otra vez Leo. Bueno, es interesante, ¿eh? Las subidas que les han metido, ¿eh? Bueno, gente. Vamos ahora por el mayor salseo. ¡Mi icono! ¡Let's go! Vamos a por el pinche icono, mi gente. Piden 87, voy a meter un Kimmich y un Harry Kane. No, no voy a meter a Kimmich, que lo estoy usando por Kimmich, aunque no lo voy a quitar, pero bueno. Voy a meter a Casemiro y Harry. Creo que son los dos Intrans. Vale, perfecto. Vamos a meter... Toni Kroos, que lo tengo. Repe. Arnold. Lloris. Y luego puro 85. A ver si me sirve. ¿Qué? Así no me sirve, ¿no? ¡Sí! Perfecto. Vale, 85 por 84 me sirve todavía. 85 por 87... Ya no. Ni otro 84, vale. Hay que meterle así esta. Vale, perfecto. Lo firmo. Let's go. Vamos abriendo 8-3 también. Bueno, se levantaban los focos. Le doy a pasar. Kaijabats. Kuban. Y Medina. ¿Alguien ha abierto ya del chat? ¿Alguien del chat ha abierto ya su icono y os ha salido algo decente? O sea, da tiempo. Mientras yo miraba todo, os daba tiempo a veros el icono, ¿eh? Vale. 85 de media. Vamos a por esta. En esta simplemente. ¡Uy! No tengo 86 de media. No tengo de 86, loco. Pues, a ver. Voy a meter un Keylor entonces. Un Keylor y full 84. O sea, 83 entonces. Vale, Joao, Havertz, Jandanovic, Castells, Di María, Hazard, Pellegrini, Bonucci, Ollarzabal. Y a ver, ¿y nos da? No. Vale, vamos a meter un Sergio Busquets. Vamos a meter algún especial yo creo que tenga para SBC, ¿eh? Igual de 86 tengo algún especial porque de oro no tengo. Vamos a ver de 86 si tenemos algo aquí. 8-7, ¿no? 8-6. Un Madison, un Trippier. Mira, tengo a Mitrovic aquí. Con un Mitrovic me da. Mira, a Mitrovic, a tomar por culo. Vale, para adentro. Es uno de los mejores eventos que han podido sacar, gente, hasta ahora. Hemos pasado de no tener calidad a tener bastante calidad, ¿eh? Es uno de los mejores eventos que podían sacar. Hasta ahora yo creo que es el mejor evento de largo de todo el mundial porque todas las cartas son buenísimas. De las que han sacado. Todas, el 99% son utilizables. Algún F, como siempre tiene que haber alguna F, pero son todas top. Así que ya era hora, tíos, de que tuviéramos algo así, ¿eh? Ya era hora, macho. Ya era hora, coño. Ya era hora. Vale, vamos a meter un IF por aquí de 84 o de 83. Mira la cassette. Vamos a meter ahora un oro de 84. ¡Uy, Tony! ¡Te ha tocado Pirlo de 90! Pues, a ver. De los malos Pirlo es divertido. No es, no sé. Uno que no se pueda usar, ¿no? Pero creo que el de 90 es peor que el Baby, ¿no? O el de 90 es el Baby. No me acuerdo de la media ya. Vale, 8-3. 8-3. 8-3. Y ahora el resto de 82. Vamos allá. ¡Enviamos, gente! ¡Icono! ¡Icono! ¡Volvemos al icono, chicos! ¡Volvemos al icono! El mejor evento todo lo que va del Mundial. Y encima tenemos el añadido de esta calidad de hacernos un icono, ¿eh? Brutal. Vale, vamos allá. Vamos allá, mi gente. Solo lo aprendo para quitar lo del medio. Y vamos a poner el icono, ¿eh? Yo solo pido que no me toque repetido, gente. En plan, si es una mierda, pues que sea una mierda. Pero que no me toque un orrepe, ¿eh? Que no me toque un orrepe, por favor. Me va a la va. ¡Vámonos! ¡Icono! ¡Argentina! Lateral zurdo. Bueno, no he repetido y me lo puedo usar. Zanetti. Zanetti luego se puede reconvertir a lateral. O sea, centrocampista, ¿no? Zanetti puede ser centrocampista. Creo que me viene bien Zanetti, de hecho, ¿eh? No. Puede ser EBI, tío. ¡Qué putada! Bueno, puede ser lateral derecho, que no tengo casi, ¿eh? Puede ser lateral derecho, que no tengo casi. A ver, por stats, lo malo es un 178. Y que no tiene mucha agilidad ni mucha defensa. Pon 83 de defensa, pero en verdad solo son 87 intercepciones y tal. Bueno, ojalá que con este Zanetti, de ánimos hay Argentina y ganen hoy. Por favor, amigos de Argentina, ganen. Más fuerza no los puedo mandar. De hecho, me he hecho al Depay para agafar a Holanda. He quitado a Messi y he puesto a Bergis para agafar a Holanda. Así que... Así que, bueno. Pues me ha tocado justo el Zanetti que no se podía poner. De centrocampista, tío. ¡Qué mala suerte! Pero bueno, sigue siendo utilizable un Zanetti. De hecho, Zanetti se va a venir al equipo de ídolos, ¿eh? El equipo titular, ¿no? Porque tengo a Davis, obviamente. Pero al de ídolos se va a venir Zanetti, ¿eh? Zanetti es ídolo. Y de hecho, mira, me faltaba justo un lateral zurdo. ¡Ojo, eh! ¡Ojo el equipo de ídolos ahora, eh! Obviamente son full-in-trans, ¿vale, gente? Es full-in-trans lo del equipo de ídolos. Es full-in-trans, pero bueno. Obviamente tengo más ídolos como Nazario, Ronaldinho y tal. Pero claro, esos no me han tocado, estos sí. Estos porque me han tocado, gente. Son ídolos que me van tocando o van saliendo de estas promos y tal. Pero bueno, no va mal. No va pillando mala forma el equipo de ídolos. Ahora con ese Zanetti tengo ya lateral zurdo. No está mal. Una leyenda. Bueno, yo pongo como ídolo leyendas también. Leyendas que me gustaba como jugaban. Y Zanetti lo era. Así que bueno. ¡En fin, gente! Espero que os haya gustado. Ahora cuando aclaremos el vídeo vamos a hacernos... Vamos a dejar hecho también al bueno de Frimpon para el equipo de ídolos. Y a ver cómo los enchufamos. ¡Nos vemos! Mañana con más gente. Un abrazo. Y decirme que no se ha tocado vosotros tanto en el icono como si habéis abierto sobres por esta promo. Bastante buena la promo, hombre. Ya era hora. Ya era hora. Ya era hora.